Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit. En este vídeo encontrarás las últimas noticias que se han presentado en la plataforma y si es verdad, como dije en el anterior vídeo, hecho hace un par de días, si este día 5 de febrero, que estamos casi a la 1 pm de la tarde, han cumplido o si por lo tanto han pasado más esta promesa que habían hecho del lanzamiento del token en la preventa. Así que quédate todo el vídeo para saber más. Primer punto a destacar, son las 12 y 41 del mediodía. Primer punto a destacar, son las 12 y 41 del mediodía. Y como podremos observar, aquí no han devuelto los saldos. Sigue siendo el mismo rendimiento que han sin el pago de la membresía Gold. Y por lo tanto no se ha hecho el aceleramiento del 60% como nos habían prometido. Primer punto a fallar. Están muy calladitos en sus redes sociales y no están publicando absolutamente nada. Tanto en historias y lo único que publicaron hace 4 horas es esto. Nada que ver con retiros de la 2.0 y absolutamente nada que sea relevante. Cada día como es de costumbre siguen haciendo presentaciones de negocio con líderes aquí top de Colombia o de Uruguay o de Perú o de Panamá para seguir promocionando el sistema 3.0. Y nosotros los inversionistas de la 2.0 que seguimos en el limbo como dicen algunos, seguimos en stand by, seguimos sin que nos cumplan. Del mes de noviembre no se ha devuelto ni siquiera al monedero de ganancias o a nuestro monedero de contribución cuando pagamos el fee de retiro. Para poder retirar que había que pagar o al monedero de ahí. A ninguno de los tres se ha presentado ningún movimiento hasta el día de hoy. Mientras los líderes más grandes de GoArbit andan ganando muchísimas más ganancias y no les importa lo de la 2.0. Aquí como podemos ver está con el código número 1 Morena y Bitcoin. Juan Carlos Sánchez y Yuri Pineda. En este momento tampoco suben nada a sus redes sociales para calmar sino que simplemente vean esto. Sino que simplemente siguen promocionando el nuevo sistema pero a las personas que digamos habían hecho para que invirtieran en este la 2.0. A eso si no les dicen nada, a eso si no les dan un comunicado. Entonces en resumidas cuentas no hay aceleramiento del 60%, no hay ROI, así sin pagar Gold, no nos han abonado nada. Fecha actual, hora actual, no ha pasado nada. Como para ilusionar a las personas y todos esperando con ansia que llegara el 5 de febrero y qué. Y nada. Entonces quizás es como digan algunos. Esa platica se perdió. Quién sabe qué pasará. Estamos en incertidumbre. Yo me conformo tan solo con recuperar la inversión. Esperemos a ver qué pasa. Así que en esta semana también subiré una actualización sobre lo que irá transcurriendo. Y también como siempre estará de primera instancia en este canal. Estaba esperando a ver en la 1 de la tarde para ver si se actualizaba y no subir el video. Por si había un posible cambio y después no poder hablar de él. Si no que me tomé el tiempo para ver si cumplían. Pero como podremos ver no hay nada. Así que suscríbanse, denle like, comenten y hasta la próxima. Seguiré dándole las últimas noticias que está pasando con este sistema. Y por lo tanto si podremos recuperar el dinero tanto invertido. O si por lo tanto solamente nos marean con la información.